Música Música Que tal chicos Estamos en un nuevo video Para el canal Ya que subí uno Hace poco Rato Estamos en power plant Sin granadas Sin bombas Así que vamos a darle Como Como quien puede ser Como yo Vamos a darle como yo Ahí Ojalá ganemos Si me ven con esto Es porque Tengo frío Ah, es frío para acá Se me traba Un poco Ojalá no les moleste Quiero que en los comentarios Me digan Con qué arma jugar Se me ha ganado M4 Fama Una de las que tengo No la tengo Vamos a tratar de Comprarla Ah, pero si yo estaba fuera Ya, po ¿Qué? Ah, cacho dios Se los mata a todos O es hack Vamos a cachar si todo No, va bien Dios de la muerte Dios de la muerte Un coño con un maje Así que tienen que suscribirse Cabro Porque se vienen Ready, ready Los premios Los regalitos Ahí Para las cash Vamos Toda esta semana Subir video Así que chicos Ya saben ya A mi Me gusta que suenen Las teclas Me gusta Que me relaja Cuando veo el video No sé si les molestará O no sé Pero a mi me relaja Que se escuchen las teclas No sé si a otros Le dolerán los oídos Si le escuchan O no les dará cáncer A los oídos Si escuchan las teclas No sé Por a mi Me relaja Vamos a tirar Los más Compadre Arreque Pero como hostia Tan rápido Si no hay nadie 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 Te pillé de nuevo Wey Oh pero como Hay un hat A ver Si están todos por aquí Que la activa entonces Vamos a ver Que nacieron Que no puede ser No hay nadie Ven Activan Y no hay nadie Sale con mierda Está desactivando Nooo Pero como desactivan tan rápido What the fuck Que rara la partida Vamos a colocarle Nine free Nine free Raro En power plant Es porque es muy raro Miren Miren el mapa Miren No hay nadie En bomba Miren Está todo aquí Nine en bomba Y la bomba se activa Mira Nine está activando Pasaron Ahora no Activa Qué culero Ven Ahora activaron En B Ven Y está el tóxico Ay que manco Manco Si venezolano De Venezuela Tenía que ser Abuso Parece que andalag O algo No sé Decepcional De decepcional Yo creo que los comentarios Digan Que quieren video Así relacionado Como game Play No sé Como demolición Fiebre de oro Azul Ideal No sé Porque coloco En facebook Juego con suscriptores Y no llegan Ahí en al ts No sé Así que Quiero que me den Opciones De tipos De juego Por lo menos Yo ahora estoy jugando Puro demolición Con bomba Y sin bomba Así que Necesito su opinión Para ver Qué contenido Le gusta A ustedes Y poder Tratarte Subirlo Porque yo Lo que más voy a hacer Son videos Todos los días Voy a subir Videos Puedo subir Tres videos Diarios Cuatro videos Diarios Y los voy a subir Si a ustedes les gusta Yo los subo Pero en esta calidad No puedo en otra Por ahora Como les dije En el video anterior Trate de cambiar El procesador Y no me dejó Cambiar Porque si cambiaba El procesador Tenía que cambiarle La placa madre Y otros componentes Y era como para comprar Un computador No así Si en esta calidad Estás bien Por ustedes Un like Un like Un like Vean mis otros videos Que están buenos También Y en el video De unboxing En el último Que subí Si hay 50 likes Digo por qué páginas Compro Y algunos secretillos Que tengo ahí Para que puedan Comprar Sus cosas Reimitas Sus teclados Y cosas Así A buen precio Muy buen precio Chicos Si les gusta Estar esas cosas A buen precio Tiene todos medios De pago Paypal Que es el más eficiente Para mí Así que Estén atentos A los videos Y Espero sus comentarios Positivos Chicos Su like Para que suba El canal Y suscríbanse Ya está la sexta Escripción Vamos a ver Eso fue todo Chicos Vamos a ver Quien gana Ya que queda Uno O dos Y activo Ahí Onde está el otro No Eh Mátenlo Mátenlo Bien Mátenlo Mátalo No te viva Mátalo Mátalo Ganamos Eso fue todo Chicos Espero que se suscriban Le dan la descripción De este video Y se vendrán Muchas cosas buenas Para el canal Un saludo a todos Chao Chao Chicos Nos vemos Ahora eso Ahora eso Chao Chao